Ojo en los ojos, caracas y alo Liturgia de las horas Oración de la mañana Laudes Jueves de la decimotercera semana del tiempo ordinario Señor, abre mis labios Y mi boca proclamará tu alabanza Salmo invitatorio Antífona Vengan Adoremos al Señor, Rey de los apóstoles Aclama al Señor tierra entera Sirvan al Señor con alegría Entren en su presencia con aclamaciones Sepan que el Señor es Dios Que Él nos hizo y somos suyos Su pueblo y ovejas de su rebaño Entren por sus puertas con acción de gracias Por sus atrios con himnos Dándole gracias y bendiciendo su nombre El Señor es bueno Su misericordia es eterna Su fidelidad por todas las edades Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Vengan Adoremos al Señor, Rey de los apóstoles Igno Crece la luz bajo tu hermosa mano Padre celeste Y suben los hombres matutinos al encuentro de Cristo primogénito Él hizo amanecer ante tus ojos Y enalteció la aurora Cuando aún no estaba el hombre sobre el mundo Para poder cantarla Él es principio y fin del universo Y el tiempo en su caída Se acoge al que es la fuerza de las cosas Y en él rejuvenece Él es quien nos reanima y fortalece Y hace posible el himno Que ante las maravillas de tus manos Cantamos jubilosos He aquí la nueva luz Que asciende y busca su cuerpo misterioso He aquí, en la claridad de la mañana El signo de tu rostro Envía, Padre eterno Sobre el mundo El soplo de tu Hijo Potencia de tu diestra Y primogénito De todos los que mueren Amén Salmo 62 Antífona Despierta en Cítara y Arpa Despertaré a la aurora Oh Dios Tú eres mi Dios Por ti madrugo Mi alma está sedienta de ti Mi carne tiene ansia de ti Como tierra reseca Agustada sin agua Como te contemplaba en el santuario Viendo tu fuerza y tu gloria Tu gracia vale más que la vida Te alabarán mis labios Toda mi vida te bendeciré Y alzaré las manos invocándote Me saciaré de manjares exquisitos Y mis labios te alabarán jubilosos En el hecho me acuerdo de ti Y velando medito en ti Porque fuiste mi auxilio Y a la sombra de tus alas Canto con júbilo Mi alma está unida a ti Y tu diestra me sostiene Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Despierta en Cítara y Arpa Despertaré a la aurora Cántico de Daniel Antífona Mi pueblo se saciará de mis bienes Dice el Señor Criaturas todas del Señor Bendigan al Señor Ensálcenlo con himnos por los siglos Ángeles del Señor Bendigan al Señor Cielos Bendigan al Señor Aguas del espacio Bendigan al Señor Ejército del Señor Bendigan al Señor Sol y luna Bendigan al Señor Astro del cielo Bendigan al Señor Lluvia y rocío Bendigan al Señor Vientos todos Bendigan al Señor Fuego y calor Bendigan al Señor Fríos y heladas Bendigan al Señor Rocíos y nevadas Bendigan al Señor Témpanos y hielos Bendigan al Señor Escarchas y nieves Bendigan al Señor Noche y día Bendigan al Señor Luz y tinieblas Bendigan al Señor Rayos y nubes Bendigan al Señor Bendiga la tierra al Señor Ensálcelo con himnos Por los siglos Montes y cumbres Bendigan al Señor Cuanto germina en la tierra Bendiga al Señor Manantiales Bendigan al Señor Mares y ríos Bendigan al Señor Cetáceos y peces Bendigan al Señor Aves del cielo Bendigan al Señor Fieras y ganados Bendigan al Señor Ensálcelo con himnos Por los siglos Hijos de los hombres Bendigan al Señor Bendiga Israel al Señor Sacerdotes del Señor Bendigan al Señor Siervos del Señor Bendigan al Señor Almas y espíritus justos Bendigan al Señor Santos y humildes de corazón Bendigan al Señor Ananías Asarías y Misael Bendigan al Señor Ensálcelo con himnos Por los siglos Bendigamos al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Ensalcémoslo con himnos Por los siglos Bendito el Señor En la bóveda del cielo Alabado y glorioso Y ensalzado Por los siglos Mi pueblo se saciará De mis bienes Dice el Señor Salmo 149 Antífona Grande es el Señor Y muy digno de alabanza En la ciudad De nuestro Dios Canten al Señor Un cántico nuevo Resuene su alabanza En la asamblea De los fieles Que se alegre Israel Por su creador Los hijos de Sion Por su Rey Alaben su nombre Con danzas Cántenle con tambores Y cítaras Porque el Señor Ama a su pueblo Y adorna con la victoria A los humildes Que los fieles Festejen su gloria Y canten jubilosos En filas Con vítores a Dios En la boca Y espada de dos filos En las manos Para tomar venganza De los pueblos Y aplicar el castigo A las naciones Sujetando a los reyes Con argollas A los nobles Con esposas De hierro Ejecutar la sentencia Dictada Es un honor Para todos Sus fieles Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Grande es el Señor Y muy digno De alabanza En la ciudad De nuestro Dios Lectura breve Isaías Capítulo 66 Así dice el Señor El cielo Es mi trono Y la tierra El estrado De mis pies ¿Qué templo Podrán construirme? ¿O qué lugar Para mi descanso? Todo esto Lo hicieron mis manos Todo es mío Oráculo del Señor En ese pondré mis ojos En el humilde Y el abatido Que se estremece Ante mis palabras Responsorio breve Te invoco de todo corazón Respóndeme Señor Te invoco de todo corazón Respóndeme Señor Guardaré tus leyes Respóndeme Señor Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Te invoco de todo corazón Respóndeme Señor Cántico evangélico Antífona Sirvamos al Señor Con santidad Y nos librará De la mano De nuestros enemigos Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado Y redimido a su pueblo Suscitándonos Una fuerza de salvación En la casa de David Su siervo Según había predicho Desde antiguo Por boca De sus santos profetas Es la salvación Que nos libra De nuestros enemigos Y de la mano De todos los que nos odian Ha realizado así La misericordia Que tuvo con nuestros padres Recordando su santa alianza Y el juramento Que juró A nuestro padre Abraham Para concedernos Que libres de temor Arrancados de la mano De los enemigos Los sirvamos Con santidad Y justicia En su presencia Todos nuestros días Y a ti niño Te llamarán Profeta del Altísimo Porque irás Delante del Señor A preparar Sus caminos Anunciando a su pueblo La salvación El perdón De sus pecados Por la entrañable Misericordia De nuestro Dios Nos visitará El sol Que nace De lo alto Para iluminar A los que viven En tiniebla Y en sombra De muerte Para guiar Nuestros pasos Por el camino De la paz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Sirvamos al Señor Con santidad Y nos librará De la mano De nuestros enemigos Preces Demos gracias a Cristo Que nos ha dado La luz del día Y supliquemosle diciendo Bendícenos Y santifícanos Señor Tú que te entregaste Como víctima Por nuestros pecados Acepta los deseos Y las acciones De este día Bendícenos Y santifícanos Señor Tú que nos alegras Con la claridad Del nuevo día Sé tú mismo El lucero brillante De nuestros corazones Bendícenos Y santifícanos Señor Haz que seamos Bondadosos Y comprensivos Con los que nos rodean Para que logremos Así ser Imágenes De tu bondad Bendícenos Y santifícanos Señor En la mañana Haznos escuchar Tu gracia Y que tu gozo Sea hoy Nuestra fortaleza Bendícenos Y santifícanos Señor Fieles a la recomendación Del Salvador Digamos llenos de confianza filial Padre nuestro Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Oración Dios todopoderoso y eterno Humildemente acudimos a ti Al empezar el día A media jornada Y al atardecer Para pedirte que Alejando de nosotros Las tinieblas del pecado Nos hagas alcanzar La luz verdadera Que es Cristo Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor nos bendiga Nos guarde de todo mal Y nos lleve a la vida eterna Amén Amén